Muy buenas Barbones, que tal como estamos a Cubaman, el día de hoy vamos a jugar con Master G, nueva runa Mata Krakens, que creo que iba a ser God con esta runa G, sumándole la pasiva, el daño extra que ya tienes con la tercera habilidad, que obtienes 7 de daño de ataque, y además haces daño verdadero, pues tienes un campeón bastante broken, bastante rotito, y que todavía cuando ultea obtiene Attack Speed y que la runa de Mata Krakens no tiene enfriamiento. Que simplemente se basa en la velocidad de ataque del campeón, y más estos doble autoataque, no sé amigo, yo veo un G roto, o sea G va a ser God con esto, que va a ser un poco molesto, tal vez el juego temprano, es que con Kralor también creo que puede seguir estando oper, pero esta runa como lo digo va enfocada a la mayoría de los campeones que son de daño por autoataque. Bueno, no quería smitear, pero tengo que smitear, me tardo un poquito ahí, creo que fue un mal smite eso, no pasa nada. Limpiamos. Aquí no tengo que quitear, esto se va a limpiar solo, rápido. Hacemos el cangrejo de Top Sight. Vamos. Rápido, rápido. A ver, el jungle enemigo es un Olaf, nada que hacer contra Olaf en early, o sea, Olaf le gana allí o sí o sí en early, entonces yo no puedo ganarla a él. ¿Qué tengo que hacer? Evitar su ruta y encontrármelo, de preferencia. Jinx ahora mismo está rotísima también con cadencia. Gracias, vamos a limpiar por acá, voy a sacar un gun rápido. Un pequeño gun que va para la Jinx. Primera sangre. Uy, me vio. Olvídalo, olvídalo. Olvídalo. No, es que la Jinx se mamó. O sea, la Morgana se mamó. Está muerta ya. Hay que ser por ella. Se adelantó demasiado Morgana. Y se expuso demasiado a las granadas de Jinx, a su daño y a parte del Olaf. Entonces, ni modo. Mala suerte, compañero. Eh, creo que compro esto y vamos al dragón, ¿no? Uy, buena, el Jace. Me gusta, me gusta, me gusta. Ya gastó la ulti el Olaf. No. Vamos, Jinx, por favor. Falta mucho para el dragón. Vamos a comprar ya. Un poquito de ataque. Estoy bien. Nada, vamos a guardar el oro. Porque quiero completar sí o sí de primera el rey arruinado. Vamos por allá. Es verdad. Ahora los dragones aparecen un minuto más tarde y el heraldo también. Es un minutito más tarde en el que se tiene tiempo para que el jungla farme y lo dejen de molestar con que haga dragones. Mataron a un aliado. Asesinatos doble enemigo. Mataron a asesinatos del enemigo. Mataron a un enemigo. Mira. No me arrepiento. Porque creo que no estuvo tan mal. Porque acabo de sacar a Jinx de la pelea. Y Morgana va a hacerle perder farm. Pero, eh... Sí está bien. Está bien. Casi me salvaba por un milisegundo. Antes flasheaba y hasta salía del rango de la torre. Pero mientras, no fue la mejor. La mejor jugada que hubiera querido. Un poquito de daño de Morgana me hubiera venido bien. Y tal vez hasta me salvaba. Pero bueno. Ojo. Creo que viene para acá el otro. Tengo que tener cuidado. Ok, ya faltan veinte segundos. Por allá. ¿Cómo está este Olaf? Olaf ya gastó ultimate. Si no tiene visión aquí, debería de ganarle. Mataste a un enemigo. Asesinato doble. Mataron a un aliado. Me da igual, man. Yo me la juego. A un enemigo. Asesinato triple. Me da igual, lo dije. Me da igual. Fue una triple. Me volví un poco loco. Sí, lo sé. Lo sé. Me volví un poco loco. Lo sé, lo sé. Pero está bien. Bueno, rey arruinado ya. Ahora sería... Fui la de la cordura. Sí, una vez. Es que así es como me gusta jugar a mi G. En estas situaciones. Porque ese oro a mí me va a beneficiar un montón. Uy, cuidado. Uy, ¿qué pasó? Están locos. No sé por eso. Se van a hacer el dragón. No. No, qué mala. Por eso te están viendo. Por ese guard ahí. El dragón es de ellos. Ah, no. No lo hicieron. Pues perfecto. Mejor. Mejor para nosotros. A Olaf todavía no le puedo ganar. Daño verdadero. Ultimate. Es inmortal para mí. En contra. Entonces estoy evitándole pelear. Si se dan cuenta. A ver. Voy para acá. No. Está Olaf aquí. Hay que esperar. Uy, demasiado daño. No, olvídalo. Me matan. No puedo seguir eso. Creo que voy a ir al heraldo. Para no forzar tanto un dragón. Mira mucho farm acá también. Creo que vienen por mí, eh. Voy a asegurar este cangrejito. Si van a hacer ellos eso, yo hago este de acá. Traeamos el objetivo. Uno no pelea las batallas que sabe que puede perder. Uy, y la perdieron en desventaja esa, eh. Lo que sí estaría OP de esta runa, es que funcionara siempre. Pero no funciona siempre. Dazo flash. Lo sabía. Lo sabía. Por eso no entré contra él. No, está muerto ya ¿Faltó daño o fui yo? Jace Vamos Jace Madrazo, madrazo No, ya vete, vete, retrocede Uy, creo que sí le gana el Thresh, ¿eh? ¿Le gana? God God, gente, God ¿Qué hacía la Jinx hasta acá? Es la Jinx, es el mid lane, no es verdad, no es la de carry ¿Dónde tiramos esto? En mid lane para controlar esa torre de una vez Tiramos en mid Esta ronda también yo la veo fuerte, pero para el late game, no tanto para el early De hecho, G, como ya sabemos, tampoco es muy fuerte en early Ven, acércate Jinx, acércate Ya te acercaste demasiado Yo solo la espero tantito Aquí cae todo De hecho No, sí, no va a pegar, no va a pegar bien Bueno ¿Tiras acá? Creo que caen dos torres porque están demasiado enfocados ellos en el otro lado del mapa Hasta tres, ¿eh? Si sale bien esto Un poco loco, sí Si de esto salen tres torres Es que si son tres torres sería demasiado No, ya no Codición Adiós Se intentó, amigos Se intentó, pero estuvo bien Dos torres Eso no te lo da cualquier heraldo Uy, un red No, ya me vio el Varus Corre Iba a entrar, pero ya me vio Da igual Destruyeron una torreta enemiga Ole Oh, no, 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 no Ay, no, creo que ya gastó ulti el Ola Por Están todos Estaban los cuatro ahí Y además tengo mucho oro Yo me iría No me quedaría ahí No, no pelees No pelees eso Está perdido Ya lo sabía Estaba perdida la pelea Era mala idea O sea, cualquiera Habría visto que era una mala opción eso Tenías a tus aliados bajos de vida Y los hizo morir Es lo malo Lo morí yo Lo morí yo por troll Oh, Jace ¿Qué hiciste? Es que Jace Jace hizo una especie de Troleada en cadena Debe irme yo Cuidado Se lo llevaron ellos Sale el dragón Falta mucho para el dragón Tu equipo perdió una torreta Racha de asesino Se acabó Bueno Dragón Buena Vamos a hacer el dragón Rápido Se acabó Uh, buen dragoncito Para nosotros Llevamos más de la mitad De las kills, gente Más de la mitad Eh, la partida no está fácil De hecho está reñida Y tengo mucho peso en el juego Para poder carrilearlo ya Tu, 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 tu ¿Estoyendo por acá? ¿Dónde está nadie aquí? Uy Me voy para acá ¿Lámpara? No, el Ola me lo farmeo yo ya Ola me hace los mandados Y la Jinx también ¿Dónde vas, karma? Mataron a un enemigo ¿Dónde vas, karma? ¿Para dónde? Varus Vení, para acá Todo el mundo tiene Pero está bien Me puedo hacer el varón Si quiero No me gusta ¿Por qué esta vuelta Te recomienda Echarse a Navarri No es la pregunta Seria Uy, no Hay que apurarnos, eh Esto se está poniendo feo Ok, 920 Smite Vámonos Corran, corran, corran No forcemos Uy Sayings Listo Me gusta más esto No me he mejorado Las botas también Ya ganen Uy, se tiltearon No, que hacen Esa pelea No la entendí Le busco El significado Pero creo que la ganan Voy para allá Estoy aquí Si yo estoy cerca Se gana Pero creo que Dieron bug ya todos Sí, ya todos dieron bug ¿O no? Uy, buena ulti No, es que yo no me puedo Meter así al nexo Tampoco Necesito tener margen Para poderme mover Si no, si hubiera entrado Si hubiera sido antes la pelea Pero como no estaba yo Si quieren pelear A Trinda A Trinda le tengo miedo Porque no importa Cómo le pelee Me gana Hay que gastarle la ulti A Lola Que la gaste Gástala, gástala No, vámonos Viene para acá No la ha gastado Tiene que gastarla Y hacerle perder tiempo Ya está La gasté yo también Listo Listo Es más o menos La manera de jugarle a Olaf Hace ¡Uah! El 3 se está soleando La Jin Ya No, amigo Eso está muy triste Vamos a curar aquí Con el item Ya está tilteado el Varus Bueno, Varus Adiós, a dormir Ya se tilteaba Sí, lo sabía ¡Uy! Casi me la farmeaba Casi Victoria, gente No creo que haya sido El que más hizo daño O sí Es que en el juego Sí se complicó mucho Ahí está Tenemos puntos de valentía Escudo Fuimos en mi pin No está mal No fui el que más hizo daño Con eso Pero hice Muchísimo oro A ver No sé Yo siento que sí Estuve mucho empujando también Pero fue parte de lo que ayudó Al juego 16,485 de oro Muchísimo Y la partida estuvo reñida No es como que digas ¡Wow! Fue una estompeada ¿Sabes? No Estaba reñido el juego Buen juego Buen juego Todo me No esno No lo sé No en cuanto